bueno compañeros amigos de youtube volvemos vamos a pues no sé si terminar la casa o ir con los horny qué opinan ustedes ahí está bueno vamos a terminar lo que queda en la casa más mucho el vídeo pasado de la casa de link compi hola ayúdame con la casa por favor un expositor de arcos de arcos estaría bien 100 rupias no me las no bien va a ser no son expositor de arcos esto debería ponerle pausa pero no puedo muy bien llegó la hora de darlo todo no sé que sabes hacer las cosas con responsabilidad ha quedado también que es casi imposible mejorarlo de ningún modo me dan ganas de comprar uno igual bueno tener o fabricarse uno porque ya ven mi locura esto es para arcos verdad ok para arcos tengo uno real tengo los de lisalfo uno de caballero y el primer arco que encontré de hornis y con el que me papié a la bestia divina esa del agua el arco con el que vengamos a mi fa o si a ver me puede hacer un expositor de escudos por favor de escudos a ver a ver cuánto dinero o sea hagamos las cuentas son son me regala un expositor de armas son dos de dondos de armas son 100 300 500 678 900 son más de mil rupias por todo o sea compramos la casa por tres mil más lo que nosotros gastando casi los cinco mil no hay amigo por qué eres tan caro a ver a ver a ver desde escudos en ese origina wow mira el mira el escudo de guardián mira 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 está enorme literal el escudo te protege todo todo increíble bueno vamos a comprar más expositores nos quedan por gastar dos y dos 400 rupias a ver vamos a ver de acuerdo pues claro no sé ni cuál le pedí nomás le piqué al botón a por por presionarle que el ojo muy bien llegó la hora de darlo todo la filosofía de construcción es que lo hagas bien y que deje salí en su casa bonita bien pues gracias hombre hoy el escudo que llevo tremendo trozo de escudo es que le pedí otro de arcos a guardar uno de estos a ver el de en medio oh qué bonito en el último voy a tener que recoger al final uno de estos al último voy a terminar poniendo el arco de revali y el arco de teba un expositor a ver pues dame otro de escudos vamos a darle bueno amigos y esto es bueno estos vídeos son más que nada para que vean o revisen todo lo que les va con lo que les va poniendo en la casa si ustedes querían esto a detalle que me lo me lo habían comentado pues aquí está a ver perdón quería quería hacerlo más genial gracias hombre habría que ir por el escudo iliano pero la verdad que ni lo uso con tremendo escudo que llevo aquí por lo general en este expositor sólo poner el escudo del viento pero en esta ocasión vamos a poner este oh el escudo real les gusta oye me veo muy raro sin armamento oye amigo me faltan dos expositores quieres otras doscientas rupias más el de arco no manches adiós adiós ay me dijo adiós así en plan de bueno ay debo dejar de presionar los botones como un desquiciado ahí está eh eh perdón es que me da costa terminar ya la casa me hace como decirles que rápido la terminamos no no loco eh vamos pues ah dale 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 bueno amigos un expositor más y terminamos con la casa espérame tantito tengo que estar listo jajaja cara uno eh el número uno gustosamente le estamos dando rupias no 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 otra vez compu bien deberes echarle un vistazo ok es el último de arcos según recuerdo así que volvemos aquí nos equipamos un arco que no quieras destruir ahorita ui Ay, casi me hace así de cierrote Último expositor, compis Ahí está Listo, nos acabamos de quedar sin una Bueno, con 300 rupias Listo, amigos, hemos comprado todo Todo Me pondré a trabajar de inmediato La filosofía de Concercer Escarud es que Hay que dejarle bonita su casa al link Perdón No puedo evitarlo Instalado a la perfección, echa un vistazo Si no lo veo, no lo creo No puedo creer que compraste todo A lo que es ser joven e ingenuo ¡Oye! En fin, para premiar toda fan de coleccionismo Te regalaré algo que pueda para mueblar tu casa ¡Caraz! ¡Anímate! ¡Vamos! Entendido ¿Podría? ¡No! No, no Bueno, verdad Estoy agotado No puedo cargar ni una cosa más Voy a tomarme un descanso Ok Hogar, dulce hogar Completada, locos Muy buena Acabamos de completar la casa de link ¡Uf! Al fin Nos tomó Tres videos y mucho Bueno Bueno, lo tenemos Lo tenemos ¡Ay, vaya! No manches ¡Wow! La casa terminada ¡Oh! Genial, ¿no? Esta cosa la verdad no quisiera desgastarla Y ahí va Liliano Si es que lo consigo ¡Oye! ¡Wow! ¡Qué bonito queda, eh! Fuera de bromas Bien, tengo una casa Aquí Aquí iría el indormido Aquí la mejor foto de todo el juego Y vamos a echarnos una pestañita Porque Vamos a gastar muchas rupias Haciendo Una hermosa casa ¡Jejeje! Está muy bonita Está muy bonita Me gusta mucho el detalle Eh... Bueno, espero les guste ¡Hit! Bueno, ahora sí Vamos a Con los Ornys Bueno, amigos Los continúo viendo Ya en los Ornys ¿Va? Hasta el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!